En proyectos para garantizar la igualdad de la educación, tanto en el ámbito de la educación primaria como de la educación secundaria, como también con la Universidad de Castilla-La Mancha, estamos trabajando en proyectos educativos y también en proyectos con la universidad, en este caso, para crear el Centro de Estudios e Investigación de la Igualdad de Género en Castilla-La Mancha. España en el siglo XIII tenía ya tres universidades. Sin embargo, hasta el 8 de marzo de 1910, 700 años después, no fue cuando una real orden limitó las barreras administrativas que impedían a la mujer acceder a la universidad en nuestro país en condiciones de igualdad. En el curso de 1910-1911, las mujeres suponían el 0,05% de la población universitaria. Hoy, en torno al 55% de los universitarios son mujeres. Por cierto, los expedientes académicos más brillantes tienen un porcentaje superior al 50% femenino. Por lo tanto, es mucho lo que tenemos por hacer. En nuestra región y distribuidas por toda nuestra geografía, tenemos una amplia red de servicios específicos para la asistencia y la atención a las mujeres. En ellas destacan los recursos de acogida y los centros de mujer. 84% son los centros de mujer en los que se desarrolla por parte del Gobierno regional tareas de asesoramiento en materia de empleo, de creación de empresas, de talleres, de sensibilización sobre la igualdad, prevención sobre la violencia de género, acciones con la comunidad educativa en materia social y, además, atender consultas de carácter jurídico y psicológico. Pero sabemos muy bien que desde muy pequeños la formación es algo absolutamente esencial para poder acceder a una situación de plena igualdad en el desarrollo integral como personas que queremos tener las mujeres. El acceso al mundo laboral es absolutamente imprescindible para la autonomía de la mujer y, por lo tanto, cualquier programa de acción social que no tenga en cuenta, además de la formación, la necesaria integración de la mujer en el mundo laboral, es un programa que no sabe lo que las mujeres queremos y necesitamos. Por este motivo, desde el Instituto de la Mujer lo que estamos haciendo es desarrollar acciones que mejoren la cualificación de las mujeres para acceder al mundo laboral. El proyecto Mujeres Emprendedoras Innovadoras, que hemos puesto en marcha el año pasado, en el año 2014, con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial, ha permitido, por ejemplo, que 112 pequeñas y medianas empresas lideradas, creadas por mujeres y gestionadas por mujeres, se hayan visto beneficiadas de programas de asesoramiento. También hemos establecido programas dirigidos a ayudar a las mujeres que quieren crear nuevos negocios, además de programas especiales para ayudar a la capacitación de las mujeres en el ámbito de la dirección y del liderazgo, por ejemplo, muy importante en el ámbito agroalimentario a la hora de prestar puestos o de acceder a situaciones o a puestos, como los de dirección de cooperativas o acceso a los consejos de administración de empresas. Una cuestión que es muy importante potenciar. Yo quiero referirme también en este momento en el que celebramos el Día Internacional de la Mujer, aunque hay un día específico para ello, a la necesidad que tenemos todos de eliminar esa lacra social que es la violencia de género. La violencia que se ejerce contra las mujeres y también que se ejerce contra los hijos. Creo que en el Día Internacional de la Mujer la concienciación que tenemos que tener todos de la equiparación entre hombres y mujeres tiene que nacer desde los más pequeños, porque si a un niño y a una niña se le enseña desde muy pequeños que ninguno es más que el otro o menos que el otro por el hecho de ser hombre o mujer, seguramente estaremos atajando de raíz el problema de la violencia de género. Problema contra el cual tenemos que luchar, cuestión en la que no nos podemos dar ningún margen de confianza y que tenemos que atacar y denunciar y velar por las mujeres maltratadas constantemente. A Salomé hoy hemos hablado de la música y el íter musical de nuestro acto pone de relieve cómo la mujer artista tantas veces tapada, tantas veces ocultada, muchas han tenido, lo sabemos, que demostrar su arte a través de seudónimos, y se refería antes nuestra conductora del acto a Isaac Dinersen, han tenido que demostrar su arte a través de seudónimos. ¿Para qué? Para que se les reconociera el mérito, para que se les reconociera el valor. Es un orgullo para mí, lo tengo que decir como presidenta de Castilla-La Mancha, haber visto hoy aquí a tantos hombres y mujeres jóvenes protagonizando el germen de lo que será la joven orquesta de Castilla-La Mancha. Hombres y mujeres que se dedican a la música, que tienen una vocación artística, que creen que la cultura es una parte fundamental de sus vidas y que creen que con la cultura se engrandece, se protege y se desarrolla al ser humano. Sin mujeres que han luchado, defendido y amado tanto el arte y que han luchado tanto por demostrarlo y por expresarlo con sus propias vivencias como Salomé, seguramente esta joven orquesta no sería una realidad. Así que muchas gracias, Salomé, por tanto trabajo y por haber estado.